Productores de leche denuncian amigos que varias marcas continúan engañando al consumidor al comercializar este alimento mezclado con suero de leche. Además de que esta competencia desleal aseguran que perjudica a los ganaderos, ya que no se estaría respetando el precio oficial. Lo que usted ve allí no es solo leche, esto está mezclado con suero de leche o también llamado lactosuero. Es un líquido que se obtiene durante la elaboración de queso y que al juntarlo con la leche le resta su valor nutricional. El problema es que esta mezcla estaría siendo comercializada como leche pura. Ahí es donde viene el daño a la población, no estaremos recibiendo los nutrientes que creemos. Por ello la Federación Nacional de Productores de Leche ha creado mesas técnicas a nivel nacional para evitar que esta práctica deshonesta como la denominan se siga dando. Y es que ciertas industrias estarían buscando pagar a los productores hasta 20 centavos por cada litro de leche, cuando el precio mínimo es de 42 centavos. Incluso hay quienes tienen un costo de producción más alto y se ven obligados a subsidiar la diferencia. Aquí tal vez la pregunta es por qué habría la necesidad de que algunos mezclen este producto con suero de leche. Y es que el litro de lactosuero estaría costando hasta 2 centavos. Al mezclarlo con leche, por el que pagaron menos del precio oficial, obtienen mayor ganancia y mayor cantidad de producto que comercializan como leche pura. Encontramos en Montebello fundas de 900 y 1000 ml que cuestan 40, 41 centavos. ¿Qué significa eso? Que si el precio de indexación de la leche es 42 y en cuenta es a 45, lo que está consumiendo nuestro pueblo no es leche pura. Por ello la ministra reconoce la necesidad de la creación de políticas públicas para que se les respete el precio oficial a los productores de leche. Yo creo que el Estado ahí también debe de intervenir y convertirse en el principal comprador de leche y de esta manera podríamos incluso fortalecer este programa de alimentación escolar. Pero la mezcla del lactosuero con leche fue algo que se intentó controlar el 18 de septiembre de 2019 cuando se reformó un artículo del Código Integral Penal para sancionar a quien ofrezca o venda el suero de leche líquido. Incluso el expresidente Lenín Moreno firmó un acuerdo por el mismo tema. Y es que en los registros de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, constan al menos 54 operativos junto a Agrocalidad en el 2021, en donde seis marcas fueron sancionadas y tuvieron que retirar sus productos del mercado por la mezcla de leche con suero. En el año 2020 la cifra fue de al menos 40 marcas en cuanto a la justificación de dichas industrias para ejecutar esta práctica. Lo que indican es... Vendrían a ser errores de buena fe, pero eso debe probarse en un proceso administrativo. Además, la directora del ARCSA anunció que firmarían nuevos convenios con otras instituciones para que se sumen a los controles. Mientras tanto, los ganaderos, quienes aseguran estar trabajando a pérdida, siguen a la espera de que esta competencia desleal deje de perjudicarlos a ellos y a los consumidores, informó Celeste Dueño.